Estábamos muy contentas, se notó el trabajo que estuvimos entrenando y todo, y la verdad que se notó muy lindo. Tuvieron un muy buen partido desde el primer minuto, fueron quizás las que tuvieron las mejores situaciones. ¿No la dejaron a jugar a Central, que venía invicta hace más de un año? Sí, sí, la verdad que veníamos enfocadas, todas las semanas estuvimos trabajando para esto, para ganarlo. Pero sabíamos que era un rival muy duro y bueno, salimos con todas las ganas de siempre ir hacia adelante. ¿Qué es lo que trabajaron con Fabri? ¿Qué es lo que por ahí les decía antes del partido? No, no, la verdad que estuvimos en el entrenamiento, trabajamos mucho lo que es pelota, cómo trabajaban ellas, porque Fabricio conocía muy bien a las jugadoras, digamos, y esa es la ventaja, entre comillas, que tuvimos, porque ambos equipos se conocen entre ellos y nada, trabajamos en la semana para dar lo mejor y bueno, lo plasmamos acá en el partido. Vos personalmente tuviste una noche ideal, dos goles, ¿qué más pedir? No, la verdad que me encanta, a mí me gusta jugar muchísimo al fútbol y estos partidos así lo hacen más emocionante, muy contenta. Bien, por ahí para la gente que no te conoce, vos no sos de San Carlos, contame un poquito de tu trayectoria. No, yo era de Progreso, este año no se presentó, así que los chicos de Argentina me invitaron y la verdad que me sumé y muy lindo grupo, me gustó. ¿Te estás sintiendo cómoda aquí en San Carlos con este grupo de jugadoras? Sí, sí, los profes te acompañan mucho, las chicas también, son muy compañeras y se siente lindo estar en el equipo. ¿Cuál es el objetivo, apuntan a lo más alto? Sí, el objetivo es, como supongo todo el equipo, es tratar de estar primera, sabemos que creo que no llegamos con el tema del punto para estar puntera, pero bueno, este partido ahora que viene estemos a Sarmiento y a trabajar en la semana para poder ganarlo o hacer lo mejor posible. ¿Y la última a quién le dedicás estos goles y esta victoria tan importante? A mi pareja y a la familia y a todos, a los chicos que vienen a ver siempre estando tan lejos. Qué lindo marco de público el que se vio hoy. Sí, la verdad que sí, se siente lindo el apoyo de la familia, el apoyo del club también que se siente que están con las chicas.